¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es nuestro primer carro! ¡Es nuestro primer carro! ¡Primer carro, sí! ¡Ay no! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Mira esto! ¡Ay no! ¡Está muy grande! ¡Está muy bonito, mi amor! ¡Mira esto! ¿Y esto para qué será? Presentamos Chevy Star, una plataforma tecnológica única de información y de entretenimiento en el país. Además, proteges tu vehículo las 24 horas los 365 días del año. Con Chevy Star, mantente conectado desde tu dispositivo móvil al descargar nuestra aplicación. Llévalo siempre contigo y si quieres descubrir más sobre Chevy Star, síguenos en las redes y conoce nuestras historias o ingresa a www.yanaconasmotor.com.co ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!